Bueno, Bunker, me voy a acercar un poquito de esto, me voy a acomodar Bueno, a ver, a ver, la otra vez habíamos seguido con un poquito en el jardín Y nada, como que me gustaría meter un poquito más de algo, ¿entendés? Ahí en el jardincito, para mí le tenemos que enfiestar atrás Le tenemos que montar un poquito de fiesta A ver, pará, ok Tengo la bordeadora de moledor ¡Desbrosadora! ¿Se llama la bordeadora acá? Tenemos baño, muy lindo todo Timbre, me encanta ¿Qué más agregamos ayer? La tele acá Y nada más, después todo afuera Afuera estamos empezando a armar el jardincito un poco Bueno, tengo que cortar Amigos, miren todo lo que tengo que cortar de pasto ¿Ustedes se van a bancar esto? Listo, arranca la caravana Me gusta porque la bordeadora cuando le pasas bien arriba, corta un poquito Pero cuando le pasas bien abajo, corta todo No, va a quedar un desastre esto, amigo Va a ser peor para emparejarlo que ahora Amigos, mirá esto, por favor No, terminá más Bien, bien, al fin, al fin, al fin, al fin Qué bien, amigo A ver, quedaron unos cositos Bien Eh, quedó muy clean Bueno, a ver Jardín, acá Eh, construcciones Uh, ya hay una pile Eh, yo creo que podemos meter una pile de una, ¿no? Agregamos una pile de una Piscina Piscina A ver, ¿cuántas hay? Podemos, pues yo creo que una de estas va a estar bien Esta, ponele, ¿entendés? Comprar ahora ¿Qué? Amigo, pero pará, pará, pará Esto si yo lo pongo No queda ahí, ¿no? O sea, lo clavo en el piso Pará, 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 pará ¿Quieren pelopincho? A ver, ¿qué quieren? Pelopincho o esta Vamos, ¿quieren una pelopincho? ¿Quieren una pelopincho? Puede ser una pelopincho igual Mirá, eh, más humilde, ¿entendés? Un poco más humilde Es un poquito más humilde esta ¿Entendés? Sí, la otra es muy de careta Mirá, ahí va Mirá dónde me clavo la pelopincho Está, estamos excelentes Dejá de meterme Bueno, pero hacerme ruido de agua Algo, boludo Hacerme creer que estoy en la pileta Amigo, por favor No, igual, ¿saben qué, amigos? Perdón, pero A ver, quiero probar Amigo, tengo 40 lucas verdes Vamos a gastar la 40 lucas verdes, amigo Listo, acá Esto va a ir acá No, para mí tiene que ir al medio, ¿no? Tipo, bien atrás Ponele acá Colocar piscina ¿What? Pará, ¿cómo saco todo esto? Ah, voy a tardar un mes What the fuck? Echar tierra ¿Qué? ¿Qué mierda veo? Bah Mirá cómo ría, mirá cómo ría Va rápido Va a estar regando rapidito No, no, no Me encantó igual Quedó lindo, boludo Para, hay que agregar algo acá ¿Qué podemos agregar acá? Re fea ¿No le gustó? La vendo La vendo No me dan calentar que la vendo ¿Qué otro tipo de pileta hay? No hay Recreación Pará, pará, pará Para niños Grills y barbacoas Uh, me tengo que comprar una parricita, ¿no? Grill Un grill Lo vamos a comprar Lo vamos a poner ¿Dónde puede ir un grill? Puede ir acá el grill, ¿no? El grill puede ir acá Tipo, más ahí Atrás de la casita Pumba Un grill Una fuente Uh, la cigüeña Vamos con la cigüeña Ahí Gnomo de jardín ¿Sabés qué? Estos van a ir adelante, amigo Estos van a cuidar la casa, amigo Van a ser los patobas Mirá Este se va a llamar Flavio Y este va a ser Héctor Cualquier cosita avisen, muchachos Ahí va Por las dudas Mignomitos de la suerte Uno más ¿Y este? ¿Y este? ¿Cómo se llama este? Pónganle nombre a ustedes Este va a cuidar la pileta Al lado de la cigüeña José Luis Me gustó el nombre José Luis, amigo Ahí está José Luis Queda la pile Y los pido acá Héctor y Flavio Nos cuidan la casita Fantástico Me encanta Buenísimo Lleno de gnomo el patio Afuera ¿Qué podemos poner? Voy a... Ah, esto Mirá ¿Les pinta o queda medio pinchila? Dígame la verdad Puede ir, ¿no? O sea, bien en la punta La puse Bastante meada la puse Qué fea No, horrible Pero, pero, boludo Tenemos que ponerle lucecita a la pileta ¿No puedo poner luz acá adentro? Y no, que le voy a poner luz acá adentro Ahí en la esquina Pará, pará Vamos a poner más Vamos a poner más Nah, queda lindo, boludo Queda lindo Queda lindo Queda clean, boludo Va, va, va ¿Cómo? Qué asco Listo Me hicieron calentar ¿Te gusta ahí? Ahora sí, ¿no? Ahora sí está lindo Ahora, ahora, ahora Esperen Vamos con plantas Vamos con plantas Hay que meter un poquito acá Hay que meter un poquito de plantita Tema es que yo para decorar con plantas Amigo, tuve una planta de albahaca Que me duró dos días y se me murió ¿Cómo quieren yo que sepa decorar con plantas? The cactus va a ir acá En la entrada No, ¿sabés qué? ¿Sabés cuál va a ser la entrada? Vos la sabés Vos la sabés Ahí, ¿queda feo? Sí, muy Me interesa poco Así que bueno, vamos a ir Decoración no Muebles Acá Graba bicolor Graba monocolor Graba monocolor Gris Claro, puede ser así, ¿no? De una A ver, en tamaño Forma cuadrada Que venga de acá O sea, que arranque de acá Así Bueno, pero lo tengo que Amigo, mirá lo que estoy haciendo Ampliá la casa Amigo, ¿saben qué? Me voy a sacar la duda Porque la otra vez no probé Creo que no puedo romper la pared No puedo ¿Qué? ¡No! ¡Bajé el cuadro! Ahí va No entendí, no entendí Es que no puedo romper nada, amigo Mirá Nada O sea, absolutamente No le puedo pegar a nada A la PC Mirá, prueba a la PC No 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 Por favor Prendete ¡Lo rompí! Amigo, no me dejas prend... Prendete, pero prendete Amigo, lo destrozo Sillas tumbonas Una silla tumbona ¡Uh! Ponemos sillas tumbonas Tumbón elipsa Sillones Ah, pará, pará Que puede ser sillón acá, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Me gustó la data de un sillón acá ¿Le gustó la data de un sillón acá? Hago muy mierda Ahora una mesita Una mesita Una mesita Mesas, acá Uh, pero ¿qué mesa ponemos acá, amigo? Una mesita Ahí, tranquila Una mesita tranquila Podemos poner dos Una acá Y ponemos otra mesita acá Dos Pará, está medio chueco esto Siento que está chueco O sea, siento que no va bien Ahí, ahí, ahí me gustó Ahí, me gustó, me gustó, me gustó Quedó lindo, quedó lindo Quedó lindo Eh, lindo lugar Lindo lugar Fijate cómo estamos Fijate cómo están los pibes El fútbol Bueno, vamos con el fútbol Pero pará ¡Ay, arcos! Ustedes me dicen fútbol Arco ¡No hay! Fútbol ¡Fútbolín! ¡No! Es un fútbol Bueno, igual me sirve Ah, recreación Acá Recreación Bien No, no, no Puerta para niño, no Dame una No, dame un arco de fútbol once Amigo De boquita Bueno, vamos con Ahí está Ahí está, mirá Ahí va, ahí tenés el arco Ahí tenés, ahí tenés Columpio de jardín Upa, me gustó Esto va a ser una mierda Quiero ver cómo queda Quiero ver cómo queda Lo armamos rápido Torequita acá, torequita acá Tornillito, me encanta Pumba, ahí giramos Eh Y a ver No está mal No está mal No está mal Es como raro igual El banco de suplente Es el banco de suplente Es verdad, es el banco de suplente Los gnomos de arquero Me encanta Fabri Me encanta Héctor, vení Vos vas a atajar para este equipo ¿De qué te gusta jugar Héctor? De nueve, no me importa Acá Héctor Héctor Versus ¿Cómo se llamaba este? Hay un partidito Eh Que van el mejor, loco Sin pelearse Flavio y Héctor, ahí va No hay pelota de fútbol Decime que hay pelota Balón Foto baloncesto No, pero ¿cómo foto baloncesto? ¿Vos querés que yo me lastime? Es que amigo, me dan una cosa Pero no me dan una pelota Una piedra Que jueguen con una piedra amigo Piedra de camino mediana Color Ahí No, pero mirá lo que es esta piedra amigo Mirá lo que es esta piedra Es un desastre Es una piedra toda aplastada amigo A no ser que haya acá Pelota Increíble, increíble Bien, estuvimos sólidos Ya tenemos pelota Ya tenemos pelota Ya está Listo Ahí, Flavio y Héctor Que gana el mejor Yo no me quiero meter con nadie Este va a ser el juez Vení José Luis Vos lo vas a ver de acá El árbitro José Luis Me encanta, me encanta Ey, amigos Qué muy bueno esto Pará, pará Este va a estar hablando con la cigüeña Este va a conversar con la cigüeña Amigo, qué patio raro, ¿no? Ahí va Amigo, te imaginás Venir a la casa del tipo Y que tenga todo Mirá esto, mirá esto, mirá esto Mirá esto Venís al patio Todo bien Y acá se pudrió Acá se armaron un fulbito Los pibes, amigo ¿Entendés? Como que bueno Qué sé yo Pintó esa No hay mucho para hacer Se armó su hermos fulbito Este tipo está hablando con la cigüeña Acá bueno la suya Voy a poner un parrillero acá Voy a poner un parrillero Este va a estar haciendo la carne Este va a estar haciendo el asado Perfecto Ahí está En el asado está todo distribuido Silla tumbonas Reposera Sillones No, la de madera Silla de madera A ver sillones Sillas tumbonas Ah, esta Es verdad Gris Bien Me encanta No, esto está impecable No, amigo Mirá el patio Que marmé Por favor O sea, tenemos la base ya Esta es la mejor parte Esta es la mejor parte, amigo A mí me gusta que disfruten La gente que labura conmigo ¿Entendés? Que la pasen bien Que se diviertan Ahora si me fueron Los patobas Se fueron a jugar un fútbol No, ¿saben lo que podría ser? Una cerca para la pileta Pero de qué me sirve Que la gente tenga que entrar Por acá a la pileta Boludo Que cobro entrada Ahora ¿Cómo va eso, maestro? Bien No, esto es un montón No, bueno Mirá Mirá lo que hicieron Amigos La misma casa que ahora Pero mirá como la hicieron Yo puse a los gnomos Jugando a la pelota, amigo Y este tipo Se armó un lago Con un puente Es la misma casa de ahora Es la misma, amigo Parece otro lugar Pero es el mismo Esto también Me voy a largar a llorar Expectativa ¿Qué hacen los pies Jugando al fútbol, amigo? ¿Qué hacen los pies ¿Qué hacen los pies Jugando al fútbol, amigo? Con hinchada encima ¿Suele el alma? Sí, no los pienso sacar, amigo Se ganaron el lugar Tiene una gana de jugar al fútbol Aparte, mirá la cara Este tipo, amigo Está concentrado ¿Por qué? ¿Por qué los gnomos? Ok, vamos a hacer una ronda Pará Acá están los pibes Dejame ponerlo arriba del sillón Boludo, ¿qué? ¿Los gnomos no tienen derecho A sentarse, amigo? Este le está ayudando con el fuego Este le está ayudando con el fuego Este le está ayudando con el fuego Este está perando la comida ¿No hay una cerveza o algo? Botella Botella de agua Ahí está Agüita, le dejo agua, muchacho Sírvanse Pará, lo que están jugando al fútbol también, amigo Le tengo que dejar unos pares acá Eh, para que se hidraten los muchachos Boludo, no es fácil Esto le vamos a poner uno Vamos a poner uno Para que jueguen Se diviertan los gnomitos Este No se puede subir, pobrecito Está chiquito Está chiquito, amigo No puede Pobrecito, no le da Subiste No, no, es que no puede Muy bajito Amigo ¿Escucharon eso? ¿Fuiste? ¿Quién fue? ¿Quién fue de los tres? ¿Será este? ¿O este? Uno habló, amigo Uno habló Para mí fue uno de estos ¿Fue este o este? Uno de los dos Eh, dígame quién fue O le saco la pelota ¿Le saco la pelota? No tengo ningún problema Listo, a la mierda de la pelota Bueno Eh, yo creo que demasiado bien todo Bastante lindo, ¿no? Bastante lindo La próxima O sea, a ver Tuvo bastante sólido Armamos el patio Cortamos Se armó el fulbito Con los pibes Pero Están los pibes lazados Este está esperando Que salga alguna churita Este está discutiendo Con las cigüeñas desde hoy Y acá están los pibes Jugando el fulbito ¿Qué más querés, boludo? Pero bueno Hasta acá llegamos Chau Gracias por ver Los quiero Seguimos la próxima Cuídense, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!